hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un videíto donde voy a estar realizando un diseño de otoño este vídeo es en colaboración con la compañía de madame glam ellos me estuvieron enviando uno de sus productos de la nueva línea que sacaron de otoño vienen estas dos tonalidades que es como un amarillo mostaza un naranjito un poco fuertecito está entre naranja y rosa también me enviaron estas dos tintas de alcohol estos dos tonos son de otoño como les comenté este es como un amarillo mostaza viene la tonalidad en la parte de arriba aquí viene el nombre es un candy musher algo así la pronunciación pues no soy muy buena pronunciando el inglés pero ustedes ya pudieron haber observado su nombre como pueden observar es un amarillo muy bonito y aparte tiene unos destellos súper finos mis chicas es unos destellos súper bonitos súper llamativos este es como un tono entre rosita y naranja más o menos no se aprecia tanto en la tapa pero quiero que observen aquí cómo se ve la tonalidad es como que entre naranja como que un rosita neón más o menos y estas dos son tintas de alcohol pero estas las vamos a estar utilizando en otro vídeo es una tinta rosa y esta es una tinta clear que esta me imagino que es para difuminar la tinta rosa pero como les comento esta la vamos a estar utilizando en otro vídeo más adelante ahorita quiero enfocarme en un tono de otoño así que yo voy a estar utilizando el amarillo y el tono como que entre naranja y rosita como ustedes pueden observar yo ya tengo previamente preparadas mis uñas también apliqué mi forma escultural voy a estar utilizando un acrílico blanco opal que yo lo estuve realizando con acrílico blanco y acrílico cristal por partes iguales dependiendo de qué tan traslúcido lo quieran ustedes es la cantidad de acrílico cristal que deben agregarle pueden observar yo apliqué una perla grande esta perla grande la apliqué en el borde libre y la difuminé en mi uña natural después la voy a empezar a barrer hacia punta llevándola suavemente para llevarla hasta el largo deseado en esta ocasión yo voy a realizar un set aproximadamente de un número 6 un 6 y medio pero recuerden que el largo es totalmente opcional si ustedes les gusta el diseño que yo voy a estar elaborando el día de hoy pueden recrearlo en uñas mini en unas uñas de un número 2 un número 3 un 4 un 5 esto ya es totalmente a cuestión de gustos yo lo hago en un largo un poquito excedido por el motivo que a mí me gustan los set muy largos apliqué una segunda perla en área de tensión y la estoy difuminando suavemente observen cómo es que trato de difuminarla lo más parejo posible para que no demore mucho en el limado por último voy a aplicar una perla pequeña en área de cutícula la aplico un poco más húmeda de lo normal para que se adhiera perfectamente bien a mi uña natural y selle muy bien recuerden también que este es un set de práctica por lo cual no va a dejar un sellado perfecto a como si lo estuviéramos realizando aplicando todos los adherentes aquí pueden observar que ya secó la uña yo quiero que ustedes lo observen como está totalmente recta no tengo muchas imperfecciones entonces no voy a demorar mucho en el limado donde me voy a enfocar más en el limado es en los faldones y especialmente en área de encastres voy a enfocarme en esa parte en el limado ahora voy a dar unos ligeros golpecitos en la uña para saber si mi uña ya está lista para poder marcar la curvatura como me doy cuenta que la uña ya está lista para marcarla dando unos golpecitos y si suena hueco quiere decir que es el momento exacto después de marcar la curvatura voy a pasar a realizar la uña del dedo anular queda prácticamente igual que la uña del dedo medio y en la uña del dedo índice voy a estar aplicando este cover que es como un cover beige más o menos es un cover súper bonito pero es como que un poco traslúcido en esta ocasión yo lo voy a estar utilizando de base en la uña del dedo índice y dedo meñique entonces estas dos uñas chicas como voy a estar esmaltando voy a procurar dejarlas un poco más delgadas de lo normal no les voy a dar el grosor necesario por el motivo que al momento de que yo pase a esmaltar va a terminar de darse esa altura necesaria va a tener ese grosor si yo me pongo y dejo una uña con el grosor necesario y después esmalto que es lo que pasa que va a tomar más altura se va a ver más gruesa más tosca y no queremos eso entonces lo que nosotros queremos es que la uña se siga viendo estética y se siga viendo fina voy a estar realizando de la misma manera que les mostré la uña del dedo medio aplico una segunda perla en área de tensión la difumino en mi uña natural y después la empiezo a barrer hacia punta voy a aplicar una segunda perdón una tercera perla más en área de cutícula recuerden que esta perla tiene que ir un poco más húmedo a lo normal para que deje un sellado muchísimo más bonito aquí no se va a apreciar un sellado muy bonito por el motivo de que es un set de práctica al momento que yo empiece a limar por lo agresivo que es el limado va a empezar a ver como que cierto desprendimiento después de terminar de realizar la aplicación voy a pasar a limar a pulir y esto no se los voy a mostrar también voy a pasar a hacer un diseño a lápiz como lo pueden observar pasas a realizar un pequeño zorrito como que está dormido y está como que acurrucado con su misma cola utilicé estos dos tonos que me estuvo enviando la compañía de Madame Glam que es el naranjita y el amarillo los mezclé para que me quedara ese pequeño naranja un poco más oscuro para hacer el tono beige de sus ojos utilicé este el amarillo de Madame Glam utilicé un rosa que ya tenía ahí de Madame Glam apliqué una gota súper pequeñita a una pequeña cantidad de painting blanco y esto me estuvo dando esta tonalidad beige yo voy a estar rellenando todo lo que es sus orejas o es la parte de adentro de sus orejas voy a rellenar también parte de sus ojos recuerden que los zorros tienen como que unas manchas en tono beige en sus ojos que son como que las que resaltan el motivo por el cual también estuve mezclando el tono amarillo y el tono como que rosita naranja más o menos se ve así la tonalidad este fue porque no sé si ustedes aprecien los zorros son como que un tono entre rojizo entre un naranja muy oscuro por eso decidí mezclar ambas tonalidades para que me diera la tonalidad que yo buscaba ustedes aquí pueden observar que ya rellené una orejita también rellené una parte, una de las manchas de sus ojos y el resto lo hice fuera de cámara lo pasé a procurar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a empezar a rellenar con la misma tonalidad la parte baja de su cola vean como es que la relleno trato de contornearla y hacerlo lo más suave posible pero ojo no lo voy a curar ni a precurar mi chicas lo voy a dejar así tal cual porque al momento de que yo aplique la tonalidad naranja quiero como que se mezclen como que se unan entre sí y de esta manera lograr dejar un terminado como que más bonito no sé si han visto ustedes no necesariamente también en los zorros sino en los perros cuando tienen tonalidades diferentes en sus colas como se mezclan y van como que en un degradado entonces yo quise realizar ese tipo de efecto como que un degradado y lo hago como que jalando suavemente la tonalidad y ahora lo que hago es mezclar el tono naranja aquí como pueden observar no lo he curado ni lo he precurado todavía voy a empezar a mezclar la tonalidad que yo hice en tono naranja es como un naranja un poco más oscuro y lo que más me gustó de esta tonalidad es que le quedaron los destillitos que tiene el amarillo mostaza la verdad que se ve súper bonito aunque para ser realmente honesta no se va a apreciar mucho porque lo que es la uña del dedo medio y dedo anular la voy a estar dejando completamente en mate después de que yo termine de rellenar su cola voy a tratar de difuminarlo un poco y la voy a llevar a curar en lámpara por 60 segundos después de que yo termine de rellenar perfectamente bien y lo cure en lámpara voy a pasar a rellenar todo lo que es el rostro y parte de la cola del zorrito como pueden observar voy a empezarlo a rellenar y quiero que observen detalladamente mis chicas en esta parte en la que yo empiezo a esmaltar o a rellenar todo el cuerpo del zorrito quiero que observen que entre más yo voy aplicando producto no se escurre para nada quiero que vean la calidad que tienen los productos de la línea de Madame Glam este es uno de los motivos por el cual esta es una de las marcas que a mí me gusta muchísimo aparte de la calidad por la consistencia porque no vienen muy líquidos tiene una consistencia suave pero tampoco está pesada está demasiado manejable pueden observar que no estoy precurando para nada tampoco estoy curándolo en su totalidad simplemente sigo rellenando como ustedes pueden observar y no se me escurre para nada mis chicas yo les recomiendo la verdad que aprovechen muchísimo este cupón por el 30% que ellos me están dando para que aprovechen y compren no necesariamente estas tonalidades ellos manejan infinidades de tonalidades como se los he comentado en otras colaboraciones anteriormente tienen unas tonalidades súper bonitas que con una sola capa dejan una tonalidad muy uniforme tienen muy buena pigmentación mis chicas y no se los comento por el simple hecho que yo colabore con ellos ustedes saben llevo ya aproximadamente un año colaborando con ellos y a pesar de que he colaborado en pocas ocasiones los pocos productos que yo tengo de ellos me han dejado fascinada me encantan mucho sus productos tanto por la consistencia por la pigmentación que tienen aquí como pueden observar ya terminé de rellenar todo lo que es el zorrito lo pasé a curar por 60 segundos y ahora lo que estoy haciendo es con un paint y negro voy a empezar a contornear todo el contorno de la silueta o el del dibujo del zorrito voy a tratar de hacerlo muy cuidadosamente y con trazos muy delgados mis chicas les voy a mostrar muy poco porque la verdad como tengo un poco estirada mi mano no logro apreciar mucho lo que hago y hay trazos que los dejo un poco gruesos entonces para evitar dejarlos muy gruesos voy a mostrarles muy poquito y el resto de los trazos los voy a hacer fuera de cámara recuerden que en la caja de descripción les voy a estar dejando el link directo a el sitio web de Madame Glam también les voy a estar dejando el cupón de descuento para que pasen deslicen la cajita de descripción y chequen tanto el link como el código de descuento voy a seguir contorneando parte de su cuerpo pero ahora como que me enfoco en la cola el efecto que da el realizar las líneas así como que encontradas es como que su cola está alrededor de todo su cuerpo como que está acostado pero aventó toda la colita alrededor de su cuerpo como que para estar no sé un poco más cómodo me imagino yo no me hagan caso pero no sé me gustó mucho el cómo realicé este zorrito este zorrito yo lo estuve descargando de la web le puse imágenes de otoño y me aparecieron infinidades tanto como de nueces como de calabazas y vi esta del zorrito que me gustó mucho y decidí realizarlo también le puse un puntito en su nariz le pinté sus ojos son unas líneas muy suaves muy delgaditas y están un poco curvadas para formar sus ojos y ahora con la tonalidad beige simplemente estoy dándole un poco más de luz le doy un poco más de brillo para que resalte muchísimo más este zorrito también fuera de cámara mis chicas voy a estar realizando dos ramitas en la uña del dedo anular ya que sentí que por lo mismo largo que está esta uña como que le faltaba un poquito más de decoración y decidí al final aplicarle esas pequeñas ramitas pero no se los mostré porque en muchas ocasiones ya les he mostrado este tipo de este tipo de ramitas como es que las hago paso a paso simplemente realicé una línea negra en el centro hice las hojitas con el tono naranja y después con un painting en tono café las pasé a contornear perfectamente bien ahora con la tonalidad amarilla voy a pasar a esmaltar la uña del dedo índice y dedo miñique quiero que observen como con una sola capa quedó una aplicación bastante uniforme bastante pigmentada aquí ya sería cuestión de gustos de la persona que quiera agregar dos capas para que se intensifique un poco más la tonalidad o simplemente dejarlo así yo decidí aplicar dos capas lo pasé a curar en lámpara y ahora voy a estar utilizando el top coat de la línea de Madame Glam voy a aplicar una capa bastante uniforme simplemente la voy a aplicar en la uña del dedo índice y dedo meñique ya que recuerden que cuando trabajamos esmaltados no debemos aplicar un finish gel siempre debemos aplicar un top coat el motivo es porque el top coat viene un poco más flexible y el finish es un poco más rígido más duro entonces que es lo que pasa que si aplicamos el finish gel al paso de los días se va a quebrar va a empezar a tronar y va a tener desprendimiento donde aplicamos el esmaltado por eso es más recomendable utilizar un top coat en la uña del dedo medio y dedo anular voy a estar aplicando un top mate ya que yo quería que tuviera dos efectos tanto como de brillo de mate siento yo que todo lo que es mano alzada tanto diseños animados como hojitas ramitas o flores siento que se ven más bonitos en mate ustedes juzguen díganme ustedes de qué manera les gusta más si todo con brillo o mezclando brillo y mate aquí nada más voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si fue así déjenmelo saber en los comentarios y no se les olvide pasar a la cajita de descripción para aprovechar este cupón del 30% en la compañía de Madame Glam recuerde que hacen envíos a todo el mundo hacen envíos internacionales y son súper confiables ahora sí sin más nada que decir nos vemos en el próximo video bye bye bye